Y ahora, Racing Sting Magazine presenta Revoluciones Informativo y comercial sobre Entrevistas y Context Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más A este programa de todos los sábados Revoluciones Muy buenas tardes, George Hola a todos Dios bendiga a la América Buenas tardes, Hugo Buenas tardes a todos Oye, estamos hoy encendidos, Hugo Buenas tardes Oye, muchas cosas pasando este fin de semana Comenzamos con algo que tenemos que celebrar Y es la nueva marca del Chucky Svaz que alteró la lista de los 13 Bs más rápido colocándose en la novena posición lograron recientemente en Puerto Rico 6.753 a 204.29 millas por hora Demonstrando su poderío, ¿verdad? Esta es una máquina que la vamos a ver próximamente aquí en Orlando cuando se lleve a cabo el célebre Sport Compact Challenge en el mes de octubre Pero también tenemos que compartir dos notas tristes, ¿no? Se nos adelantó con el señor Adrián Rodríguez, uno de los pertenecientes a los catanienses Racing Team que tuvo un trágico accidente desde Orlando hacia Daytona y vamos hoy, vamos en caravana para allá para Jacksonville Acompañar a Luis Rodríguez, a su hermano y a toda su familia en este momento de profundo dolor, ¿verdad? Fíjate, Hugo, nuestro más sentido pésame para toda su familia, ¿verdad? Así es, así es Parte de todos nosotros Y nos llegó también otra nota que es un tanto triste y es la situación por la que está pasando nuestro Neil Ortiz A quien conocemos en el ambiente del drag como Tito Haas y el hombre de los chasis Uno de nuestros artesanos, pues está pasando por un momento bien difícil en estos momentos Tiene un, el maldito cáncer alojado en el pulmón en etapa 4 Ah, wow Trágico, ¿verdad? Y en estos momentos, pues debemos todos unirnos a ver de qué manera podemos hacerle llegar, ¿verdad? Algunos fondos para que él pueda pasar por este trecho tan amargo que le ha tocado vivir A Tito, pues como dije yo, es uno de nuestros artesanos Tiene a su saber muchos proyectos de la aceleración que salieron de sus manos Una persona que estuvo profundamente dedicado a las labores de chasista Y decía él en un escrito que hizo recientemente en las páginas de Facebook Que precisamente por ello, por estar pendiente de sus responsabilidades Pues echó a un lado, ¿verdad? Lo que es su cuerpo Y es un momento en el cual yo quiero dejarles saber a todo el mundo Hay que, hay que obedecer las señales del cuerpo Es correcto Cada vez que el cuerpo te diga algo Tienes que tomar una pausa y verificarte que todo esté bien Para que puedas, este, ¿verdad? Tener un mejor seguimiento a tu salud Así que solamente nos resta pedirle al Señor, ¿verdad? Que acompañe a Tito en estos momentos a su familia Y de nuevo, mi gente, vamos a ver si hacemos un gesto O alguna actividad especial para poder allegar los fondos necesarios Que necesita Neil Ortiz A quien conocemos como Tito Chasis O como le puso Carlos Mano Mano Que le puso, le cambió el nombre Le puso Tito Haas Así es, así es Y son gente muy conocida por todos nosotros, ¿verdad que sí? Así es que de vez en cuando Como tú dices, Hugo Necesitamos hacerle caso a nuestro cuerpo Porque a veces cuando estamos mecaneando Un tornillo aquí, un tornillo allá Y a veces nos olvidamos que tenemos que ir al médico también Y tenemos que hacer eso Hace un tiempito atrás, tú lo sabes Yo pasé por un susto Y es porque precisamente eso No estaba tomando un buen cuidado de mi persona Estaba comiendo fuera de hora Y pasé por un susto Como digo yo, se me despegó una elí La elí se me despegaron de los aros Pero... Ay mamá Se metieron tornillos Ajá No Hugo, a ti te tenemos al paro Vila, vila Ahora tienes vila Porque tenemos... Pero es que así, así es Todas aquellas personas Nosotros te adoramos Te queremos muchísimo Pues tenemos que cuidarte Y cuando te vas así Como que te descarrilas un poquito Ahí estamos mirando Ajá, así es, así es No, ahora se ve bien Tiene colorcito y todo No, se ve, oye Ahora es el Hugo que yo conoce Sí, el otro día El otro día tuve un choque con Tito ¿Qué Tito? Con Tito ¿Dónde? ¿Con cuánto bosca? Con la bosca, Tito Pero fue que me... Ay mamá Me cambiaron los pitires Y no me dijeron nada, muchacho Y chacho Abrió camino Ay No, no, olvídate de eso Me comí un steak Y yo creo que bosté como catorce Ay, yo lo mato Bueno, señoras y señores Continuando aquí, ¿verdad? Porque vamos Tenemos tanta información en el día de hoy Tantas cosas Tantos eventos que se aproximan Y aquí con Hugo, Bombi Y pues todos nosotros Un poquito le vamos a hablar De lo que está pasando En nuestras pistas cercanas Vamos a tener entrevistas Nuestro Juan Saldaríaga Viene con la Indy NASCAR Y la Mónaco Además Productos Street Legals También High Class Car Detailing Vamos a hablar de eso Un poquito también Y muchísimas otras cosas más Tienes que conectarme ahí, Marta Con el Car Wash and Detailing Claro Hay que darle un cariñazo Al palomo mío Bueno, hablamos Hablamos de eso Así que Vamos a llamar a Carlos Carlos No, Rafael Ortiz Así es Así es Como se llama Rafael Ortiz Y recuerden Ok No lo quiten Estamos comunicables Al 407-260-0000 Y estamos a través De qué, Bombi? La 1030M Ajá 104.7 Mazda y Turino On Facebook Ajá Azón de Fiebre On Facebook Ajá Eso es así También Estamos en el guagua Estamos en todos lados Están los guaguas Las estaciones de gasolina En todos lados estamos No se olviden Mucho Performance Eso es así Eso es así Los tiene volando A todos en línea Muchachos Eso es No hay liga Bueno, pues vamos A una pausa comercial Y regresamos en breve No lo quites Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy Donde le darán Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Hey estudiar en la clave En el 1000 Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel rails Además Winding harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el 1000 Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio De Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 En Kisimi 856-2007-911 Dímelo Boricua Nos vamos 2018 La tercera justa En Orlando El evento cultural latino El evento cultural latino Más importante Para la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales Y nacionales Más de una docena De artistas De renombre Desde la isla El encanto Puerto Rico Y Latinoamérica Invitados especiales Un evento familiar Quieres aprovechar la oportunidad De exponer y promocionar tu negocio Si quieres esencia Toma esencia ¿Quieres cultura? Toma cultura ¿Quieres justa? Nos vamos para la justa Comunicate al 407-431-1085 Te habla Mr. Obi What's your team? Let's do it Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino Tocom Miguel Cotto Están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Una vez más Bienvenidos aquí A Revoluciones por Minuto Con Hugo Bombi Y esta servidora Que tenemos el turbo encendido ¿Es así o no es así? Eso es así Magda y Turrino Oye, déjame decirte Que aquí en el norte Déjame Déjame Martín Bueno, eso no lo voy a decir Orlando Sánchez Dice Buenas tardes a todos Desde el norte Wilfredo Vera Wilfredo Bueno Sí, saludos Desde el Bronx El hombre que siempre El hombre que te pasa por el lado Y te dice Zumba La palabra del El que me llame a mí Y me mencione Tiene un producto Estriligo Vamos a ver Vamos a tomar la próxima Llamada Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes La primera, ¿verdad? La primera ¡Huepa! ¡Aló! Magda Juan Juan Salda Muy buenas tardes Amigos de RPN De Magda y Turrino Show ¿Cómo estamos? Bien Oye, Juan Va a haber mucho drama Ahí en Mónaco Este domingo Con el cambio Vamos 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 a empezar Hay muchas cosas Que están pasando Muy interesantes Ok Pero mañana Yo la llamo La carrera En donde yo no me muevo Del caucho ¿Cuál es esa? Hay carrera Todo el día Para todas Clases fanáticos Del automovilismo ¿Les parece Si empezamos Por la Fórmula 1? Sí, seguro Y si hay una competencia Entre palomitas de maíz Y carbón Y steaks Yo creo que las palomitas de maíz Van a ganar, ¿verdad? Yo me apunto No, porque yo de almuerzo Voy a tener pierna de gallina Carlos de gallina Que vino Por ahí donde Magda Magda Lucho Y todos ustedes Yo creo que vamos a tener Mañana caldo Para buen rato ¿Verdad? Ok, ok, ok Ok, cuéntanos rapidito Bueno Bueno Mañana Empezamos A las 9 de la mañana Nada menos Y nada más Con el Grand Prix De Mónaco En donde Daniel En donde el pueblo Tiene Daniel Ricardo Sebastián Vete Y Botel Están empezando Bueno Hablando de la Fórmula 1 Usted se ha dado cuenta Del nuevo diseño Aerodinámico Que tiene la Fórmula 1 Ok ¿Ustedes cómo se llama Magda? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver si de pronto sabe A ver Lucho A ver Si saben algunos de ustedes Cómo se llama Se llama Holo Sistema ¿Se llama cómo? Holo 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 Exactamente Y has diseñado Para proteger Algo Fue diseñado Esta ha tenido una serie De historia Desafortunadamente La historia No han sido muy agradables Por las muertes Que han pasado De A varios pilotos Entre eso Tenemos el piloto Británico Que En el 2000 Exacto Exacto El muchacho Este ¿Cómo es que se llama? Espérate Que tengo tantas notas aquí Justin Wilson El 24 de agosto De 2015 Una rueda Le dio en la cabeza Y desafortunadamente Pasó a ser Tuvo una coma Muy fuerte Y Desafortunadamente Falleció Y anteriormente Hubo un Piloto Muy conocido Muy querido Por todo el mundo Que fue Ayrton Sena El cual iba Conduciendo Y una parte Una parte De otro carro Le salió Le dio en el casco Perdió el control Y fue a dar Contra una pared Y bueno La llanta delantera También le dio la cabeza Y falleció Señor Ayrton Sena De acuerdo a eso Se ha elaborado Toda esta tecnología Que se llama El halo Para que los pilotos Tengan una mejor Protección En caso de que haya Un adivirio O algo que salga O algo que pase De otro carro Me parece una cosa Muy interesante Mañana A las 9 A las 9 Y 10 De la mañana En ESPN Se estará pasando En vivo Y en directo El Grand Prix De Mónaco Luego Les parece Si vamos A la Indy Ok La Indy 500 La Indy 500 Se estará llevando Mañana A las 12 Y 20 Se estará llevando A cabo Por ABC Y tu sabes Quien está En la línea Número 3 Amagda Ay papá Dime Cuéntame Tu amiga Tu amiga La amiga De Bombi Bombi Dime Tu amiga La del Towing Truck Si Nada más En la línea La última Carrera Oficial Que está Corriendo Danica Patrick En el mundo Del automovilismo Ahora También tenemos Otra cosa Muy interesante Sabes Quien también Está corriendo Que está Retirado Oficialmente Ilio Castro Neves Que está En una posición Después Para Porque te acuerdas De Ilio Es el que se sube A la gradería Después de que gana Brasilero Estará corriendo Mañana El que no cualificó Juan Pablo Montoya Desafortunadamente No se dio Ven acá Este Juan Hugo Que tu crees De Pablo Montoya Porque déjame decirte Este hombre Él trata Y trata Y trata Y trata Y yo creo Que él se tiene Que ir detrás De Danica Bueno Si se va detrás De Danica Va a tener Los vehículos De rescate Cerca de él O sea Por lo menos Que si se va Detrás de Danica Yo creo que Vamos a tener Que crear To win company Tú para Danica Yo para Juan Pablo Exactamente Porque es que Ya yo no entiendo Ellos están tratando Tanto tiempo Y tantos sponsors Que tienen Porque esto no es fácil Y déjame decirte No No me da Los tiempos Que yo quiero Bueno Magda Lo que pasa Es que tú también Tienes que entender Que la edad Los reflejos Y todo Tienen cierta época En donde Ya descaen un poco Los reflejos Descaen un poco Páralo ahí Páralo ahí Mi papá Le decía eso Que han desarrollado Una rara Rara habilidad Para meter las patas Que es increíble Esto es increíble Ahí sí Ahí sí Magda Y yo no puedo Decir nada Yo no sé No me metas Bueno 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 Siga Con la próxima Siga Y por último Por último Tenemos La Dímelo Sigue La Monster Energy 600 Coca-Cola 600 Que se Ya estará Llamando En Charlotte North Carolina A las 6 de la tarde Entonces tenemos A las 9 A las 12 Y a las 6 De la tarde Dímelo Juan ¿Cómo van a trabajar Con ese tráfico De sobre 40 autos Que hay inscritos En Charlotte Dios mío Bueno Como te digo Ahí está Esa carrera Es una de las carreras Más largas Hay dos carreras No más Que son de 600 miles Tú te imaginas Después de darle vuelta Y vuelta Después de que tú Te bajes Estás dando vuelta Tú afuera Del carro También Es una carrera En donde Se lleva Mucho El estado físico De los pilotos La estrategia Y es una de las carreras Más importantes Porque acuérdate Que en Charlotte A propósito Tú sabes A quién nombraron Para el Hall of Fame En Paranascar Hall of Fame Jeff Gordon Lo ha nombrado A Jeff Gordon Exactamente Uno de los pilotos Retirados Juan Acuérdate Que el lunes Esta carrera El domingo Esta carrera Va a ser dedicada ¿Verdad? Va a ser dedicada A ¿Quién? Los militares Servicemen Es correcto El lunes Es Labor Day Y mañana Pues se lleva A cabo eso Entonces Esa es la carrera Para los militares Mañana En la noche A las 6 pm Y que no puedes La cualificación Está Primero Kyle Busch Joey Logano Danny Hamlin Y Brad Casalobosky Que está De primer lugar Está empezando En la posición Número 5 Bueno Magda Yo sé que tienes Muchas cositas La semana Entra Estaré Porque mañana Como te digo No me muevo el couch Mañana es My race day Y bueno De pronto paso Por tu casa Es decir Pronto comemos algo Ahí cortesía De bombi Lucho No, no, no Vamos a comer nada Gracias Juan Bueno, gracias Juan Bueno, que tengan Muy buena tarde Disfruten Y un saludo especial Este ha sido Un reporte Juan Saldarria Especialmente para RPM y Magda y Turrino Ok, muchas gracias Juan Un aplauso para Juan Bendiciones, gracias Ok, bueno Señoras y señores Se lo olvido mencionar Que se está celebrando ¿Verdad? Este weekend También Nazca Alls A Star Race ¿Verdad? La semana pasada La semana pasada Se celebró eso ¿Verdad que sí? No, hoy En esta carrera Que se va a estar Celebrando este fin de semana Hasta el nombre Le han puesto En los carros Es correcto Hasta el nombre De militares Eso se ve bien bonito That's nice Seiscientas millas Coca-Cola Mi gente Sobre cuarenta Autos inscritos Dios mío Mucha bandera amarilla Va a haber ahí Ya Y mira Fíjate Le meto aquí En inglés Bombi Dice The Country 500 Music Festival Returns for a third consecutive year With some of the biggest stars In country music Spread over An entire three day Three night weekend Extravaganza Ay Eso es ¿Dónde? Daytona Daytona En Daytona Bueno ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno Hay un montón de corazones Te cuento Te cuento Que aquí Hay mucha gente Que está en riquichasis Me enviaron Una información Ok Del cambio de fecha Del import versus domestic De Dorchester Ok ¿Cuál es Hugo? Llegó la información Por Massinger Que lo van a llevar A cabo ahora El 1 y 2 de junio ¿Por dónde? Por Massinger ¿Por dónde? El 1 y 2 de septiembre Por Massinger Por Massinger Massinger no le requité Ay Mamá Mira Ricky Chasis Dice ahí Feliz cumpleaños John Vincent Saludos a John Vincent Happy Birthday Seguro que sí Felicidades Felicidades Oye Y hablando de cumpleaños Ustedes saben Que el lunes Cumpleaños María Moya Así es que vamos a darle Un aplauso Felicidades María Muchas felicidades Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Así ya ¿Verdad? ¿Usted eso? Sí señor Bata Eso es rapidito Lo hicimos rápido Rápidamente Por tercera ocasión Se lleva a cabo El Free Cancer Puerto Rico Show Es un evento Masivo Exhibición de toda clase De vehículos Y esta vez va a ser Como siempre En el Coliseo Juan Vincito Cruz Abreu En Manatee Organizado por la gente De Ciales Offroad Dani Saludos Esperamos poder Continuar ayudándote Con la promoción De este evento Así que no lo olviden Domingo 22 de julio El tercer Free Cancer Puerto Rico Auto Show En el Coliseo Juan Vincito Cruz Abreu En Manatee Continuamos Bueno recuerden Que estamos comunicables A través del 407-260-0000 Y ahora Vamos a hablar De algo Bien importante Cuando Luis Felipe Se ponga por ahí En contacto Mira vamos a hablar aquí Ah ¿Qué es? Del Rainbow Rainbow Grooming Tremendo Consciente a tu mascota Ok Mantenga tu mascota Limpiecita Con los dientes limpios Con los oídos limpios ¿Qué pasa Hugo? Estaba pensando Porque cada vez que yo hablo De Rainbow Grooming Hugo habla Me escribió mi amiga Que el perro El perro de su marido Se volcó en el pango Allá corriendo Este portón Bueno pues Tienen que llamar Puedes llamarlo Puedes llamar a Ricardo Ricardo Lai Al teléfono 407-956-7466 Oye y lo bueno de esto Es que ellos van A tu casa Van a tu casa Es completamente Móvil No y si no La camita más grande Más amplia Eso quiere decir Que el perro de su esposa Puede entrar allí Tú tienes Tú tienes que Tú tienes que entrar Oye Luis Felipe A mí no me respetan Tienes que entrar Tienes que entrar al móvil Haciendo la mesa Con cojines y todo Para cuando llegue el perro De la esposa Ya 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 Está bien bueno eso Ricardo Ricardo Lai Al 407-956-7466 Y ahora vamos a hablar De Gloria's Hair Salon Ok Donde allí Tienen expertos En manicure Pedicure Uñas acrílicos Peinados Maquillaje ¿Qué no se hace En Gloria's Hair Salon? Yo te voy a pasar por allá ¿Por qué? Para la oxigenoterapia Anoche estaba tosiendo No nene Eso es para el pelo Eso no es para respirar No Como dice oxígeno Pero Hugo piensa Que es para respirar Cuentan Con ese maravilloso ¿Verdad? Producto Madre tuviste por allí Oxigo Y oxigenoterapia Que él sigue Tuviste por allí Con tu hermana ¿Verdad? Ay sí Bueno miren mi cabello Está perfecto Gloria's Hair Salon Con teléfono 407-275-6494 Y por allí se encuentra Susan Marcano Susan Marcano Donde te hacen las uñas acrílicas Al relieve Oye Miren lo que me hizo Ahí Luis Felipe Mira a ver Pon ahí ¿Sí Felipe? ¿Sí Felipe? Vamos a ver Vamos a ver O por aquí Por aquí Por aquí Miren ahí Miren ahí Las uñas Las uñas Acá Miren Ahí Ahí están Ahí Preciosa Todo eso lo encuentras allí Mírala En el 9645 East Colonia Drive Before and after Mira mi amiga Mi amiga Madeline Rodríguez Está de camino para allá Para Charlotte A disfrutar el evento de NASCAR Gracias Madeline Madeline Claro que sí Un aplauso Saludos Saludos Para Madeline La chica fiebrúa también Que van para allá Carmen Gloria Rosado Está watching Ok Así que ya lo saben Oye ¿De dónde es Gloria? ¿De dónde es Gloria? Ahí está Raúl Acevedo De la gente de Gabriela Nicole Racing Raúl Tiene que soltar prenda Papá Que es lo próximo que viene Yo tengo un trasunto De qué es lo que viene Pero suelta Suelta prenda Envía fotos y datos De qué es lo que viene Un 3x8 por lo menos ¿Verdad? Se lo merecen Se lo merecen Me parece que es eso Sí, se lo merecen Saludos a ellos Ok, un poquito así Hablando de Gloria's Hair Salon Ella está localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Oye, con teléfono 407-275-6494 Ellos están abiertos De lunes a sábado De 9 a 6 de la tarde Así es que Comunícate con Gloria Salimos bellas Bellas de allí Salimos ayer Sí, ¿no? Bombi Dime Hugo, tú tienes que pasar Por allí No, no, yo sé que Bombi estuvo recientemente Por allí Bombi, tú sabes Si tienen el tinte De Rafa Bracero Dark Black No, yo En Gloria Hair Salon Y eso que se acabó Cuando yo llegué Mira, en Gloria Hair Salon Tú puedes conseguir Cualquier tinte No, me pusieron violeta A mí, ¿verdad? Purple Oye, ¿y qué mejor ejemplo Del que le pusieron a Bombi? ¿Verdad, Hugo? Hugo, estabas allí conmigo Hugo, Hugo estaba allí Todo eso lo consigues En Gloria Hair Salon Oye, localizados otra vez En el noventa y seis Cuarenta y cinco Del East Colonial Drive ¿A qué teléfono Pueden llamar para las citas? En el cuatro Cero siete Dos siete cinco Seis cuatro Nueve cuatro Gloria Hair Salon Donde la estrella Eres tú Eso es así Mira, Hugo Le voy a pintar La archivita violeta Bueno, a Hugo Podríamos hacerlo Seguro que sí Algo diferente Oye, Gloria Si nos estás escuchando Y aquí ya tienes Una persona Eh, a Hugo Ah, ya lo conoces Para cambiarle el look Saluditos a Iván de León Voy a pasar por allí Para un embuste ¿Un qué? Un embuste ¿Qué es eso? Que me pinten la chiva Nada más Ay, mamá Hugo Ven acá, Hugo Hugo, Hugo Espérate el chistecito Que tú tenías Del otro día ¿Cuál fue ese chiste? Yo, ya yo dije Que si tú Si tú estás ¿Verdad? Ah Desconsolado Y todas esas cosas Tú tienes que abrazar Un zapato Un zapato Porque un zapato consuela Exactamente El zapato consuela Y si es un tenis Pero tú tienes El tenis también Bueno, el tenis no consuela El tenis apesta No, no, no El tenis te marea Oye Hablando de limpieza Vamos a hablar Ahora de High Class Car Wash And Detailing Ah, yo pensé Que iba a hablar De la limpieza Que me hicieron a mí No A ti hay que hacerte Un despojo No, no La limpieza que me hicieron Fue una conversación Que tuve con mi esposa Me hicieron una limpieza Brother Hugo Estás tremendo Pero Hablando del palomo tuyo Tú tienes que llevárselo A Rafael Rafael Ok, Bombi ¿Con qué servicios Cuenta Rafael? Pues ahí lo tenemos Starting from Hand dry outside And inside your car Vacuum interior Interior Glass cleaning Shine up tires Floor mats and shampoo Air freshener Polish and wax Detailing service And full car service package Ay Todo eso Lo tiene Rafael Ortiz 787-567-3209 Ahí lo tiene Te pasan el cepillito Y te dejan bien cepilladito Sí, sí, sí Y tengo que pasar por allá Porque el carro mío El carro mío Es blanco Pero tiene una pintura Que es de 20 pies Sí Tiene un tintecito Hugo Para que se vea blanco Lo tiene que mirar a 20 pies Hugo, Gloria te envía un mensaje ¿Qué dice? Dice bienvenido Que vas a estar bienvenido Cuando llegues allí Tú simplemente tienes que decir Yo soy Hugo El del embuste El del embuste Para que le pintes la chiva Porque la tiene blanquita El problema es eso Que después En la 417 Me paran Hablando de la 417 En la 417 Entonces me van a parar Por los tintes ¿Por qué? ¿Por qué? Por los tintes Por el tinte en la barba Ok Bueno Yo les quiero decir algo Para todas estas personas Vamos a un corte comercial Luis Felipe ¿Sí? Ok Bueno chicos Vamos a un corte comercial Y cuando regresemos ¿Es ilegal usar luces intermitentes Cuando llueve? Sí Les dejo esa preguntita Vamos a un corte comercial Ya volvemos Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito Para estudiar Mecánica Racing Mecánica Diesel Soldadura O mecánica con Fuel Injection Mec Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Mec Tech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Blossom Trail A OIT Mec Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hood Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake Maniford Fuel Rails Además Wilding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hood Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios Aluminios En fin de todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Aluminios Para la comunidad Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Ya escuchando revoluciones por minuto, este que te saluda Don Omar, Don Marta de Combo, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto, aquí con Bombi, Hugo y esta servidora, Magdi Turrino. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, hablando de lo que a ti te gusta, de los eventos que se aproximan. A toda esa gente que está en Facebook, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por su support que tenemos todos los días. Eso es así. Todos los sábados tenemos el support de toda esa gente que están ahí. En el medio, en todos los lados, en todos los sitios, donde quiera que vamos. Oye, quiero enviar saludos a toda la clase graduanda de MEC Tech Institute y un aplauso muy especial para todos esos graduandos que se graduaron el domingo. Pero, ok, la graduación fue en el Florida Mall, así que estuvimos por allí, todo fue extraordinario, estaban bien contentos. Les deseo muchísima suerte en el mundo laboral, que ahora son ustedes los que deciden eso, ok. Tú los ayudaste, los ayudaste mucho, ¿verdad, Amanda? Exactamente, y espero que ahora tomen su decisión, pero siempre estamos allí a la orden, en el 8620 del South OBT en Orlando. Recuerda que tenemos una película abierta, MEC Tech Institute. Estudia una carrera mejor que ir a un sitio donde enseñan mecánica automática, donde enseñan diesel, Estudia una carrera más a tiempo, la decisión es ahora, tómala ahora, y te ayudamos, asistencia económica para todos aquellos que cualifican. 407-888-1111, no te olvides, 407-888-1111, MEC Tech Institute. ¿Qué más tenemos por ahí? Osvaldo Valdito Escobar is watching. Valdito, saludos, Valdito. Welcome to the show. Saludito, Valdito. Ok, así que tenemos a Bruce Boylan por ahí también. Sí, mucha gente por ahí. Florence Figueroa. Ah, Florence. Ingepro viene a acabar con el canto. Sí. Lucimar tiene un equipo que va a acabar con la liga. Muchísimos cambios ahora mismo, tenemos a Lucimar con nuevo, nuevo, este, auto. Nuevo auto, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Muchos autos nuevos, Gato Performing, un auto nuevo también. Un saludito a Florito allá en Puerto Rico que va para el evento. Chucky Back y Juanchi a la noche, yo creo que salen victoriosos uno de los dos a la noche ya. Oye, no podemos olvidar braquetazo para papá, Hugo. Eso es así. Eso va a ser el sábado 9 de junio en Orlando Speedball, un evento especial a distancia del octavo de milla. Hay cinco categorías, entretenimiento en vivo en la tarima, un tremendo, espectacular car show. Mucho, mucho, mucho más el sábado 9 de junio. Todo el mundo para Orlando, papá. Quedan cordialmente invitados allí donde Willy López se ha dado la tarea de tener un evento estilo, oigan lo que estoy diciendo. Estilo Lakeland, no es que cojan el auto y se vayan corriendo para Lakeland, por Dios. Es que tú tienes que especificar muy bien. Estilo Lakeland. No es el Lakeland. No es el Lakeland, es el estilo Lakeland en Orlando Speedball. Braquetazo para papá, el 9 de junio, que va a estar extraordinario. Apoyen a Willy, apoyen, apoyen. Pollito, pollito, ya te envié la dirección, te la envié por Messenger. Cuando llegues por Daytona, cuando llegues por Daytona, pues vas a coger a la izquierda, creo, o a la derecha. No, no, derecha. Adelante, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí. Pío, pío. Pío, pío. Pollito Racing, estoy por acá, lo que pasa es que estaba llevando a una señora vecina mía a por allá del Tona, entonces un tapón en la 4, ya tú sabes que se me está haciendo imposible llegar a la emisora. Chequete el WhatsApp, chequete el WhatsApp, chequete el WhatsApp, chequete el WhatsApp. Les quiero decir algo. Hugo, dilo, dilo. Vamos a la noticia triste de nuestro amigo. Ya. Sí, al principio del programa estuve hablando sobre ello, Martín. Bien lamentable este suceso y vamos a estar allá para acompañar a Elí. Si Dios quiere, Elí lo permite. Sí, señor, yo te voy a recoger en tu casa y seguimos por ahí para arriba a acompañarle a un gatito a él allí. Se nos fue, pero ya tú sabes, esas son las cosas de papá Dios, qué cosas que pasan que uno no puede, ¿verdad? Claro. Decirle más nada. Pollito, coge la 415. Pero que vamos a estar con él, ¿ah? Coge la 415. ¿La 415? Sí. Te envié la información. Mira, te envié la información por WhatsApp, chequete el WhatsApp. La 415 es paralelo con la I4 y no hay tapón. Bueno. Ok, está bien. Mira, espérate, pues entonces, pues como te digo, Hugo, me estuve buscando lo de Martingel y ese programa lo quitaron ya. De lo que me dijiste de noche. Y mira, de noche más, Hugo y el hermano del difunto están diciendo que buscaré Martingel y yo fui a buscar en la televisión Martingel. Me decían que eso estaba en el teléfono, que eso no era Martingel. ¡Pero qué bruto! ¡Pero qué bruto! ¡Pero qué bruto! ¡Pero qué brrrr! ¡Está jotoreando, tío! Mira, pues ya saben Marta, que si no llego, pues, en un sentido pésame a toda esa familia, a todos los de la fiebre, a todas las de la aceleración del mundo, que fue un hermano, un querido. Que imagínense que nosotros vamos para allá, imagínate si lo queremos. Ok, bueno. ¿Entiendes? Eso vale. Pues ya ustedes saben, Hugo, nos vemos ahorita y yo voy a tratar de llegar. Y si no llego, pues nos encontramos en el camino para yo recogerte en tu casa. Ok, muchas gracias. Gracias, pollito. Pues ya saben, muchachos, igual, gracias a la orden. Bueno, continuando aquí en Revoluciones por Minuto, 1 y 45 de la tarde. Y no, ¿esperamos lluvia o no esperamos lluvia? Un poquito. Un poquito, nada más. Un poquito. Bueno, como les dije anteriormente, es legal o es ilegal usar luces intermitentes en la lluvia. Les voy a leer este reportaje que es alarmante, como yo venía la semana pasada. Ustedes saben que estuvo aquí casi dos semanas, ¿verdad? Lloviendo. Pero Magda, ¿y tú crees que esa gente que pone los flashers saben leer? No, yo creo que no. Yo creo que no. No, miren, dice, estás manejando en plena autopista y las condiciones de la carretera se ponen un poco complicadas. Ok. Cae la lluvia torrencial y casi no distingues los autos. Entonces, para que los autos que van detrás de ti puedan verte, enciendes las luces. Intermitentes. Intermitentes. Ok. Miren, yo no lo quiero, no, yo, no, 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 no lo diga, yo no lo quiero decir la palabra, pero señores, ustedes, tenemos mucha gente que está viajando de Puerto Rico para acá, no se saben las leyes, ok, porque acuérdate que en Puerto Rico, esto no, 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 no sé. No, y no hay red light tampoco. No, en Puerto Rico pone los flashers para todo. Bueno, no, tú estabas allí. Bueno, de todos los autos que hay en el mercado, o sea, del 100% de los autos que hay en el mercado, el 123%, ese botón dice Hazard. Usted lo va a prender solamente cuando tiene una. Señor, cuando usted prende esas luces intermitentes, cuando su auto se paró y está al lado de la carretera. Usted está al costado de la carretera para que el resto de los automovilistas sepan y distingan dónde usted se estacionó, eso es todo. Ahora, no encienda, no, Magda dice no encienda las luces intermitentes. No, Magda, lo que pasa es que alguien los viene siguiendo para que no se pierdan, las prenden. Señores, es que yo, probablemente. No, y tú sabes que el último instrumento que le ponen a los carros ahora. ¿Qué fue? Un detector de prisa, en vez de un detector de velocidad, un detector de prisa. Yo no entiendo, yo no entiendo. Bueno, si la gente tiene prisa, prenden ese dispositivo y entonces se meten al carrer izquierdo y bajan la velocidad a 32 millas. Conclusión, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Caso será ilegal. Prender las luces intermitentes cuando está lloviendo. Señores. Safety reasons only. Si el carro se está moviendo. Exactamente. Ok. Bueno, claro. Si estás parado, prende las luces intermitentes para que sepan que tu auto se dañó ahí o algo está dañado ahí en el auto y que algo está mal. ¿Cuál es la señal internacional de que tu carro se rompió? ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Viendo el mecánico. Tú levantas el bonete del automóvil. Ahí you go. Ay, ¿qué más? Eso es correcto. Eso significa que hay un problema. Eso significa que hay un problema. Aunque esté lloviendo, mojate, por favor, mojate. Levanta el bonete. Ok. Pero eso es lo que tienes que seguir. Tienen que seguir las reglas. Y te van a dar tremendo tique. Tremendo tique. Si no siguen las reglas. Y ahora que estamos en época de verdad, que está lloviendo todos los días. Eso es así. Te van a poner el sticker. Te lo ponen. Y el tiquecito también te lo lleva. Al final del mes, época de día. Ya. Ajá. Así es. Así es. Saludos, baldito. Ya. Si es que tenemos todo eso. Son cosas que a veces nosotros. We overlook them. Yes. What do you think? What do you think? George. George. What do you think? George don't have a car anyway. He's got a bicycle. He gave up. I gave up. He gave up and back. Uber. Uber everywhere. Uber. Un saludito a José Dumont. Un saludito a José Dumont de Dumont. Saludos, saludos. Dumont Trampor. Saludos. José Dumont Ubita Man. Es uno de las personas que tiene, tuvo la visión, ¿verdad? De dotar a Puerto Rico de los famosos funny trucks. El de Dumont Trampor. Se lo hicieron en los talleres de Berto Berlín, allá en Puerto Rico, antes de que él se mudara para acá, para la Florida. Saludos, Ubita Man. Ubita Man. Bueno, un saludito para Gloria de nuevo, porque ayer estuvimos por allí, estuvimos bastante tiempo. Par de horas, par de horas. Par de horas. Sí. Y la pasamos muy bien. Gloria es el salón. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive. Tiene lo nuevo en productos para tu cabello, para que luzcan mejor, para que tengas brillo, para quitar el frizzy del cabello. Ella tiene el producto correcto, ¿ok? Visita, visita Gloria Hair Salón al 407, bueno, llámalo al 407-275-6494 o puedes visitarla en el 9645 del East Colonial Drive. Magda, y ellos pueden bregar allí con este claro de luna que yo tengo aquí. Ay, Hugo, pero mira eso. Luis Felipe, pero por favor, la cámara, la cámara, la cámara, ¿qué es lo que tiene? Es un aeropuerto. No, eso se va con un pote spray y un cartón. Yo le hago un cerquillo rápido. Ay, Dios mío. Él necesita Gloria, él necesita Gloria. Ajá. Gloria tiene. No, Gloria, Magda, porque hay unas mujeres que uno las tiene de frente y las agarras así por el pelo, pero es como puyú el pelo, porque es como duro, es como, ¿qué es eso? No, eso es tan frizzy el pelo. ¿Qué pasa? Pues que no te lo cuidas. Eso uno lo toca y dice, espérate, aquí hay algo malo. Tú tienes experiencia. Uno, yo le digo, espérate, échate para allá. Y yo le digo, échate para allá, porque como que puya, no sé. Como que me hincó la mano. Bueno, para quitarte el frizzy del cabello, tú tienes que visitar Gloria Hair Salon. Hay que lavarse el pelo, yo creo. Y te tienes que lavar el cabello. Ah, eso es lo mejor. Allí te dan el tratamiento completo. Visita, Gloria. Válgate, Dios. ¿Cómo se lo digo? Seguro, seguro, seguro. Ok, y si quieres brillo para tu auto, ok, llama a Rafael Ortiz, a High Class Car Watch and Detailing. Eso es así, ¿verdad? Te ponen el carrito brillosito. Mira lo que hay ahí, mira. Ay, mira, mira, mira. Válgate. Del barrio, del barrio Car Bike Truck Show. Truck Show. And Music Festival. Ah, fue para... ¿Cambiaron la fecha para? Julio. Julio primero. Para el primero de julio. El primero de julio, sí. No, Julio primero. El primero de julio. Mi gente, va a estar pucho, va a estar bueno. Oye, por primera vez que te van a dar dinero en un show de auto. Eso es bien interesante. That's good. You're not wasting your time, you're getting money. Yeah. You're having a good time with your friends and you're getting money. That's real good. Exacto. Saludos a todos. Osvalditos, te queremos. Recuerden el Import vs. Domestic Showdown en US 131 Motorsport Park. Se celebra viernes 8 al domingo 10 de junio en Martin, Michigan. No se lo pierdan. Va a estar todo el mundo por allá. Por allá va Boris Roja, va Jerry Racing, que está saliendo de los talleres de Lucy Marmores por ahora. Y van muchos de los impulsos para allá a dar la batalla, mi gente. Tenemos que estar presentes. Las Panamerican son del jueves 12 al domingo 15 de julio. Eso es así. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito. ¿En dónde? ¿En dónde? En Akko, New Jersey. Akko, New Jersey. Ya lo dijo, ya lo dijo. Bueno, vamos a hablar de Good to Go Wheels and Tires. De este maravilloso concurso que usted puede llamar aquí y participar para ganarse un set de gomas completamente gratis como cortesía de Good to Go Wheels and Tires. ¿Ok? ¿En dónde ellos están localizados? Por aquí, ellos están localizados. 46-49 South Orange Blossom Trail. ¿Con teléfono? 4-0-7-2-4-4-6-6-3. ¿Qué es bueno? Porque entre los servicios que ofrecen ellos, también hacen el llenado de las gomas con nitrógeno. Algo bien especial. Que se dice por ahí que eso conserva las gomas. Precisamente eso es lo que tienen mis gomas. Ese es el cambio. Eso es así. Ok. Así es que visita, visítalos en el, otra vez, en el 46-49 South Orange Blossom Trail con el número 407-240-466-3. Usted va a ver una amplia variedad de aros y gomas allí y lo más importante es que hay financiamiento disponible. Sí. Fácilmente se las puede montar a su auto. Así que pase por allá. Y eso lo encuentras en Good to Go Wheels and Tires. ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, los números se llaman el 407-260-0000. Puedes opinar. ¿Te gusta? Una pregunta. ¿No te gusta? ¿Cualquier cosa? Braquetazo para papá. Ok. ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? Felicitamos a Eddie Pagan, Eddie Proco, que cumplió, celebró su aniversario. Ah, ¿verdad? Y nada menos que en Italia. El hombre aprovechó unas largas vacaciones allá en Italia. Así que muchas felicidades para Eddie y para Evelyn. Seguro que sí. Y él está tutto, tutto finito. Ya casi, tutto finito. No me hagan hablar italiano, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso es? ¿Qué? ¿Por qué? Street Racing es ilegal y peligroso. Sí, sí. Tenemos una circunstancia ahora mismo en la Florida Central, ¿verdad? Han ocurrido ya varios incidentes muy desagradables. Entre ellos la muerte de una señora madre y su criatura. Sí. Que fueron víctimas recientes de dos irresponsables que estaban corriendo en la calle. Yo le digo dos irresponsables porque si usted tiene disponible la pista para correr en un ambiente seguro, que tiene las medidas de seguridad, las vallas protectoras, tienen relojes electrónicos, le dicen su tiempo, quién ganó, quién perdió. Ambulancia, todo. Es increíble, ¿verdad? Que existan tantos irresponsables que continúan haciendo esta nefasta cosa que se llama el dragueo en la calle. Y fíjate que también algo bien, bien malo que está ocurriendo es el hit and run, Hugo. Eso es así. Oye, por favor, acepta. Si tú le das a otro auto, oye, ¿qué más te cuesta salirte del carro y ver si está bien? Si no tienes seguro, si no tienes, no uses el auto, déjalo en tu casa. Y si alguien sabe que su hijo, tío, hermano, el que sea, el auto no tiene seguro ni nada. No dejes que salga. No dejes que salga porque lo que viene es un problema. Entonces viene el lamento. Exactamente. Que mi hijo, que si. No, no, no. Tenemos muchísimos hit and runs. Abra los ojos. El condado de Orange ha sido el condado con más hit and runs desde el 2016. Comenzamos con 55 mil hit and runs y ya vamos por 99 mil a la fecha de hoy. So, es algo alarmante. Y ya pronto, ya pronto venimos con algo, una iniciativa del condado de Orange y Ociola. Yo no puedo asimilarla a eso recientemente, pero fue hit and run. ¿Entiendes? No fue hit and run. Fue hit and run. No, pero. Era hit and run. Hit and run. Ok, ok. Yo entiendo que en California, si te estás en la calle haciendo carrera clandestina, te quitan el auto, te lo confiscan y los parrachan allí. Mito, te hacen una cita y si se llevaron siete autos de carrera en la calle, te hacen una cita, vas allí, tienes la máquina y todos están allí, te meten en el auto uno por uno y te hacen un bloquito y te lo ponen al frente de ti. Pues muy bien. Y después que les parrachan, te dan una fotito dos por dos. Te la llevo de recuerdo. Si hacen eso aquí, si hacen eso aquí, yo creo que la cosa cambia, porque si tú tienes tu carito que. Tenemos una llamada, mira, tenemos una llamada. Adelante, te hacen el aire. Buenas tardes. Hello. Sí, digo. Buenas tardes, la cura Racing reportándose. Saluditos a Doña Marta, Matibidi, Bombi, Hugo, ¿quieren? Te quiero un montón. Estamos ready, si Dios crea bien, para el parquetazo para papá. Hasta. Te voy a decir, Tito, que si no. Puede y que me entiendan. Me cuido bien. Si no vas para allá, te voy a arcar. Te busco y te... Estamos ready, papi. Eso es de corazón. Eso vale, eso vale. Arrastramos a Tito si no lo ve nadie. Y mandé a buscar a mi papá, yo estuve desde Puerto Rico, Apache Racing. ¡Uh! ¡Qué bueno, qué bueno! Así que ya viene el día 8. Si Dios quiere ir a... Apache Racing, mi gente. Otra leyenda. Otra leyenda. Para papá. Y mi papá viene. ¡Ay, qué bueno! ¡Válgate! Los quiero un montón, cuídese. Muchas gracias. El tremendo programa. Muchas gracias. Gracias, Tito. Muchas gracias, Tito. Saludos a todos. Oye, Tito, 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 no te vayas. Se fue. No te vayas. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Se fue. Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, bueno, Tito, una preguntita. ¿Qué opinas de esa gente que están corriendo ilegalmente en la calle? Cuéntanos un poquito, porque... Ah, no, no, es solo, pues, que la juventud, tú sabes, pues, uno le va a decir. Tú me entiendes, uno los aconseja y esto, pues, siempre eso, pues, va en la sangre. Siempre hay, siempre hay. Y siempre, pues, ya cuando empiezas a guiar, tú tienes 14, 15 años, que te enseñan a guiar, pues, ya quieres correr, depende, tú sabes. El que lo lleve en la sangre, seguro que lo lleve en la sangre, va a correr en la calle, donde sea. Eso es así. Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Pero hay que aconsejarlo, tú sabes, aconsejarlo. Ya. Muchas gracias, Tito. O sea, está la pista. Yo no, está la pista. Tú sabes. Ok. No hay excusa para eso. 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 Eso puedo decir. All right. Vamos a tomar la próxima llamada. Gracias, Tito. Muchas gracias, Tito. Bueno, que siempre vayan para la pista. Yes. Para que no tengan problemas. Gracias. Un besito y un abrazo para ti, para tu esposa. Vamos. Adelante, estás en el aire. ¿Qué opinas? Hello. No. Ay, si no me fue. Es escuchando. No me opino nada. Es escuchando. Bueno, te quedan dos minutitos y un minutito nos queda. Puedes llamar de nuevo, 407-260-0000. ¿Qué opina de estos hit and runs y qué opina de estar corriendo en la calle? Oye, yo no digo. Toda la gente en un momento dado ha corrido en la calle y tú lo sabes, Hugo. Eso es así. Todo corredor lo ha hecho. Yo una vez corrí en la calle porque la suegra quería pan y quería tomarse un café con pan y no había pan y tuve que salir corriendo a buscar pan. ¿Y qué pasó, Hugo? Y yo allá en San Germán, corría en la calle descalzo. El pan llegó frío. ¿Y por qué? Y Hugo salió caliente. El pan llegó frío porque me vieron la panadería. Este que siempre viene con prisa a buscar pan y me dieron el pan más frío que había allí. Ay, Dios mío. ¿Tienes algún placer, Jorge? Cuando estabas joven, ¿tienes algún placer de la casa para tu mamá? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ella me hizo esperar para ver cuál era el más fresco que ellos ponen. Oh, Dios mío. Keep your eyes on that one. Ahí vas a ver, ¿sí? También tienes. I do it by myself when I go by myself. Recuerden, mi gente, que estamos todos los sábados aquí desde la una de la tarde hasta las dos de la tarde dándole a ustedes toda la información de lo que está pasando en el mundo automotriz y estamos disponibles para promocionar, dar a conocer tus productos, tus servicios aquí en Revoluciones por Minuto. ¿A qué teléfonos se pueden comunicar, Magda? 4-07-6-9-4-26-54. Ok, nos vamos. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal!